Salón queridos amigos, gracias por acompañarme en mi caminata lenta filosófica una vez más, pensando por los caminos y los senderos chiquitos de esta aldea sobre la montaña mágica de Merón. ¿Viste cuando piensas en un modelo de auto y entonces de repente coches de ese modelo empiezan a aparecer ante tu mirada por todos lados? A donde sea que vayas ves coches de ese modelo que pensaste apenas por un instante y ves un color y te gusta y entonces, ¿verdad? Ese color empieza a aparecer por todas partes y te encuentras con una vieja amiga que se llama Lucía y después que te encuentras con Lucía o que recuerdas a Lucía y la evocas, un montón de Lucías empiezan a hacerse randómicamente presentes en tu vida. Esa resonancia está ejemplificada de un modo bellísimo en la Torá y en la zona de la Torá que estamos leyendo en estos días en particular. Y a veces, caray, esas alertas, esos guiños que nos hace la Torá, tienen que servirnos para aprender y comprender cosas que no están escritas, ni ahí ni en ninguna otra parte eventualmente. Fijaos, estamos en Parashat Vayetze. Hemos hablado muchísimo de Parashat Vayetze a lo largo de los años y, por supuesto, todo lo que hayamos hablado muchísimo de Parashat Vayetze o de cualquier cosa de la Torá no es sino una gota ínfima en el océano. Sobre el final de Parashat Vayetze, Jacob se despide de Labán, de su suegro Labán, Labán se va y dice la Torá estamos en los últimos versos de la Parashat y dice la Torá que Jacob se fue a su camino, a continuar su camino y le tocaron ángeles de Elohim. Y esos ángeles de Elohim que tocan a Jacob están repartidos en dos campamentos, dos dos unidades de colectivos de ángeles distintas cada una de las cuales en hebreo se llama Mahané que se traduce por campamento pero en realidad Mahané sale de Lachnot, de Hanayá de estacionarse dos campamentos de ángeles enseñan los sabios en el Midrash que uno es el campamento de ángeles que viene cuidándolo la legión de ángeles que viene cuidando de Jacob y de los suyos todo tiempo que están fuera de la tierra de Israel. El otro campamento es el de los ángeles distintos que se preparan a cuidarlo en la tierra de Israel cuando llegue aunque todavía está lejos pero ya vienen los ángeles cuya idiosincrasia es connatural a la de la tierra de Israel ya salen al encuentro de Jacob para traerlo con ellos y los otros que no van a poder ingresar a la tierra de Israel porque su idiosincrasia es connatural a las tierras que están fuera de la tierra sagrada de Israel esos también aún siguen acompañándole dos campamentos de ángeles para que estés seguro de lo que estás viviendo y de adónde todo va seguro termina nuestra paraya cuando Jacob señala la relevancia del encuentro de dos campamentos de ángeles y él está en el medio porque le pone al lugar en que se encuentra de nombre Mahanaim dos campamentos Mahané es uno Mahanot son muchos Mahanaim son dos entonces si Jacob sabe y Jacob tiene tiene en base a qué ahora más que nunca todavía sentirse increíblemente seguro tiene dos batallones de ángeles con herramientas de fuera de Israel y herramientas de dentro de Israel que están para cuidarle que están para hacerle bien Jacob sigue su camino entonces termina la paraya Bayetze que este Shabbat vamos a leer en todas las sinagogas y viene la paraya Bayshlach la paraya de mi cumpleaños al inicio de la paraya dice que Jacob envió ángeles a donde es Ab su hermano él se está evidentemente se está acercando a encontrarse con su hermano y él recuerda que su hermano le quería matar y él ahora no es un hombre solo él ahora tiene una enorme familia a su cargo Poker Tov tiene una enorme familia a su cargo de modo que Jacob empieza a acercarse envía ángeles donde es Ab y de eso sí hemos hablado en muchos videos si no me equivoco y hemos profundizado el tema qué clase de ángeles y a qué los envió pero lo importante ahora es que Jacob resuena con esa idea de los ángeles que están repartidos en dos campamentos y la idea de los ángeles repartidos en dos campamentos resuena en el modo en que Jacob organiza a su familia pero de un modo muy extraño resuena en realidad porque recién dijimos que el hecho de que haya dos campamentos de ángeles forzosamente implica que Jacob se sienta más seguro de sí de la protección divina y de todo que nunca antes y sin embargo Jacob eleva su plegaria y le dice al creador con humildad Catonti soy soy mucho más pequeño que toda la bondad y los milagros que has hecho para mí soy mucho más pequeño que lo que hay que ser para merecer todo el bien que me ha tocado recibir de ti y entonces si bien hay dos campamentos de ángeles a mi servicio para cuidarme para mi bien si bien eso también es cierto que yo no creo merecer todo ese milagro que yo no creo merecer todo ese desempeño sobrenatural a mi servicio y si yo no lo merezco ¿cómo puedo estar seguro de que eso va a estar vigente justo en el instante que sea crítico para mí? Jacob entonces dice dos campamentos de ángeles pero el problema es que yo no puedo estar seguro de merecerlos y si yo no puedo estar seguro de merecerlos tampoco puedo estar seguro de que de verdad vayan a estar ahí para mí en el momento en que los preciso así que Jacob entonces siente miedo siente miedo como si los ángeles no estuvieran como si esos como si esos ángeles en dos campamentos completos para él no estuvieran allí porque él no tiene cómo retenerlos porque él no tiene herramientas o él no sabe que tiene herramientas para acoger para empuñar esa riqueza que le ha dado a Yem esa fuerza que le ha dado a Yem y entonces ¿qué hace? dos campamentos de ángeles me dan fuerza y Jacob divide su propio campamento humano en dos pone la mitad de su familia caminando adelante la otra mitad de su familia caminando detrás y se dice si Esab llega a venir saliendo a la guerra contra mí a Jacob no se le pasa por la cabeza que él pueda vencer a Esab porque de vuelta él se ve a sí mismo tan pequeño tan tan falto de valor que dice si viene Esab contra nosotros bueno va a poder cazar uno solo de los campamentos y mientras Esab está dando terrible golpe a uno de mis dos campamentos mi otro campamento puede escapar a veces pasa que cuanto más fuerte más débil a veces pasa que más es menos a veces pasa que resonamos la idea equivocada como parece ocurrir aquí el pensamiento de Jacob incurre en un sesgo que él no advierte pero que le hace mal la idea de dos campamentos de ángeles no lo lleva a concluir que sí 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 el creador me está brindando esto porque evidentemente yo lo merezco no lo que piensa es completamente distinto dos campamentos de ángeles y se pone muy nervioso como hago para retener esto sostener esto como hago para ser merecedor de esto que de suyo está ocurriendo shalom y eso eso carga a Jacob de tal tensión tal nivel de estrés que en vez de sentirse reforzado por los ángeles siente un miedo atroz y ya ya apenas dice cinco palabras y ya está preparado para perder la mitad de su familia es una locura pero eso es lo que pasa cuando miras las cosas no desde donde conviene que las mires sino desde un ángulo torcido y para eso es que en general solemos necesitar espejos en general solemos necesitar alguien en quien confiar y que nos vea como nos estamos desempeñando y nos diga pero dime tú eres tonto tienes todo esto y estás haciendo esto tienes un un postdoctorado en economía y estás barriendo calles como como llegamos ahí resonancias formales en la Torah dos campamentos de ángeles para darte fuerza dos campamentos de personas resultado de la debilidad inmensa que te produjo que haya dos campamentos de ángeles para darte fuerza y bien el Torah nos lo cuenta para que nos sirva de paradigma para que nos enteremos de que hay que estar revisando nuestro pensamiento siempre para que nos enteremos de que no tiene sentido vivir con miedo a que no haya lo que hay que no tiene sentido vivir en ese tipo de premisas que convierten toda noticia en mala y toda novedad en algo que da miedo no se puede vivir ahí Jacob creo que se prestó como voluntario a incurrir en el error especialmente para que nosotros al leer estas dos para el Shiot de la Torah nos demos cuenta que que no que si Jacob no hubiera tenido el inmenso mérito que tenía que venía ya del mérito ahorrado por su papá y por su abuelo si esto no hubiera sido así entonces su decisión el modo en que entendió su situación le habría llevado un desenlace fatal y terrible y hoy no podríamos estar acá hablando de esto sus descendientes entonces si Jacob no corrió de verdad de riesgo seguramente sufrió como si si corriera riesgo pero no corría de verdad de riesgo y erró para que tú y yo no erremos erró para que sepamos que donde quiera que estés hay un equipo un batallón una legión un grupo una familia de ángeles que están encomendados a cuidar de ti y que lo que tú debes hacer es lo que hay que hacer sin evaluar si lo que hay que hacer es más peligroso o menos peligroso lo que hay que hacer es lo que hay que hacer de veras si hay modos menos peligrosos de hacer lo que hay que hacer bueno está bien que lo evalúes pero nunca hay una evaluación estratégica acerca de si aquello que es objetivo trascendental mismo de esta vida nuestra hay que hacerlo o acaso no porque se ha puesto peligroso no hay que resonar lo distinto hay que resonar los ángeles que tienes en términos de fuerza de luz buena de certeza de bien de autoidentidad y autoconocimiento con los ángeles que están conmigo con la Torah con el conocimiento con el bien con la sensación de amor que experimento cuando me encuentro con bien a caballo entre Bayetzei y Bayishlach un detalle apenas un guiño de la Torah dos campamentos y dos campamentos que vienen a enseñarnos tanto bueno para nuestras vidas gracias por acompañarme hasta aquí Javerim espero que el descubrimiento del video a dos cámaras al mismo tiempo en este teléfono les esté agregando el placer de de estar viendo el mismo paisaje que yo mientras conversamos Shalom 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 Gracias.